¡Suscríbete al canal! Papá, por favor, llévalo adentro. Deja que le dé un poco el aire. Ahí dentro huele a medicina y sangre. El aire fresco le sentará bien. Se recuperará antes. Estoy bien. Oye, gracias. ¿Gracias por qué? Por todo. Me has ayudado mucho, a pesar de saber que te traería algunos problemas. Oye, no digas eso. De no ser por ti, yo ahora estaría muerto. Y si nos arrestaran, no podrían retenerlos mucho tiempo. A mí me enseñaron a temer solo a Dios, no al hombre. ¿Quiénes eran esos hombres? Nunca he tenido amistad con personas malvadas, pero sé que existen. O sea que quieres saber quiénes eran, ¿eh? Tengo mis sospechas, pero pronto lo sabremos seguro. Antes me has contado que estuviste en la cárcel. ¿Esto tiene algo que ver con eso? Sí, por el que me metió en prisión. Te lo puedo contar ahora, si quieres. Estaría bien. Señor, tiene un momento. ¿Qué pasa? Ahora vuelvo. Vale. Solo he encontrado esto. Qué bonitas. ¿No te gustan? Bueno, son... un poco cursis, no es mi estilo. Pues a mí me gustan. Supongo que cada uno tiene sus gustos. Muchas gracias. De nada. No te quedes mucho aquí. El efecto de los analgésicos se te pasará pronto. ¿Ah? ¿Me voy a morir? Yo no te he dicho eso. Te va a doler. Perdóname, pero... ¿De verdad eres doctora? ¿Tienes la edad suficiente para serlo? No me lo explico. No eres muy sutil, ¿no? Discúlpame. Está cargado. Ah, te lo agradezco mucho. Qué buena noticia. Gracias. Esto no puede ser. Hemos convencido a papá, pero... ¿Kenan? Se irá directo a matar a Bural. No podrás detenerlo, ni se lo pensarás. Se irá directo a matarlo. Tenemos que hacer algo. Es Kenan. Me está llamando. Me está llamando Kenan. No contestes, no. No lo pongas. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina